Y si hay algo que no podemos hacer frente a esta ofensiva de las empresas transnacionales y de sus gerentes en nuestros países y en nuestras naciones, si hay algo que no podemos hacer es paralizarnos. El primer tema es la discusión entre derecho o mercancía. La energía está en la esfera del mercado o está en la esfera de derechos. Está claro que las transnacionales y el poder establecido no van a cambiar, no quieren cambiar esto. Esto de la realidad que no planteemos de los sectores populares, cambiar la lógica de satisfacción de necesidad, o sea la forma en que seamos felices, con menos materia de energía, que ahora nadie lo va a hacer por nosotros. La pregunta es ¿para qué energía? ¿para quién? ¿cómo? Y yo agrego más, ¿qué tipo de mineral es imprescindible que hay una cadena de valor en nuestro país o en la región que resuelva necesidades populares? Yo particularmente que vengo de Amigos de la Tierra, en el marco de Amigos de la Tierra internacional, los grupos que son Amigos de la Tierra de otros países, les cuesta mucho hablar de soberanía energética. En todo caso se les hace mucho más fácil esto de la democracia energética. En América Latina todavía tenemos empresas nacionales de energía, ¿qué tenemos que defender? La dictadura cerró las fábricas, nosotros tenemos que revertir eso y tenemos que importamos todo. También importamos productos con energía, pero vamos a tener que reemplazar lo que importamos si queremos transformar el país. El yacimiento sufrió muchos embates, debe ser el tercero de los gobiernos neoliberales como este que no creen, que no apuestan y que no invierten en las empresas del Estado, que no creen los trabajos del Estado y que no creen la soberanía energética. También se hicieron análisis de verduras, básicamente tomate y cebolla, que es lo que más se produce allá, y había mucha acumulación de aluminio y cobre, y bueno, tampoco el INDA se hizo caro. Ahora, teníamos leyes que permitían la extracción de la minería, pero con condiciones justas, con respecto a las comunidades nacionales, con respecto a la naturaleza, pero lo que está ahora es un cambio prácticamente distinto de entregar, de regalar a los extenderos, en este caso a los canadenses, la extracción. Es que los gobiernos progresistas, o lo llamen como quieran, no representaron ni representarán en el futuro el fin de los conflictos, de los conflictos sociales, de los conflictos ambientales, de los conflictos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que creo que hay un poco de matizando las expectativas sobre el gobierno progresista y lo que pueden hacer. En ese trípode de derechos violados, que no reconocimiento jurídico, no reconocimiento de la tierra, y no aplicación de la consulta, está, de alguna manera, en las condiciones que pretenden entregar al pueblo Mapuche a qué industria. Y ahí tuvo una intención de aplicar sobre la demanda Mapuche, tuvo la militarización de los territorios y la política de represión. La Ministra de Seguridad señaló, en el informe que hizo el Ministerio de Seguridad, señaló dos puntos de conflicto y de inseguridad sobre los cuales hay que generar una política entendida en el lenguaje del mundo, porque es un lenguaje de represión. Y esos puntos son, por un lado, a Camorri, por otro lado, a Cuyama, que es lo que está hoy instalado en los medios públicos, ¿no? El lugar donde quisieron desaparecer a Santiago Paz. Fue muy rico este debate, y respetuoso, absolutamente respetuoso, porque no es que coincidíamos, no es que todas las posiciones fueron iguales en estos días, no. Había posiciones miradas, visibles, que las podremos transformar en iguales, podemos encontrar un punto de unidad seguramente con el debate que no termina hoy, sino que comienza a darse y que seguramente lo tendremos que extender a lo largo y ancho de nuestro país y de nuestra región, la América Latina y el Caribe.